David Monreal Ávila, candidato por Morena a la gubernatura del estado de Zacatecas, se encuentra en el ojo del huracán, luego de que circulara en redes sociales un video donde se le ve tocando indebidamente a la candidata por la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno Sánchez. El video fue compartido en Facebook y replicado tanto por partidos políticos contrarios, candidatos y medios de comunicación, así como asociaciones civiles en defensa de las mujeres y activistas, mismas que iniciaron el movimiento Hashtag Un Acosador No Será Gobernador. Minutos después de que se viralizara el video, la candidata que fue tocada por Monreal difundió en redes sociales un video asegurando que son calumnias y estrategias intentando desprestigiar al partido Morena. Hola, buenas noches. Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del licenciado David Monreal. No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Basta de calumnias, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. La cuarta transformación va a llegar a Juchipila, donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado. Vamos a ganar. Apenas el fin de semana pasado, el mismo partido estuvo en la voz pública luego de que el candidato a una diputación federal y cantante de banda, Marco Flores, realizara un pronunciamiento que fue calificado como misógino. En entrevista con un medio de comunicación nacional, Monreal Ávila, se limitó a decir que era mentira y que los videos son fáciles de manipular hoy en día. El presidente Andrés Manuel López Obrador también fue cuestionado al respecto, sin embargo, aseguró que no tuvo oportunidad de verlo. O sea, porque no lo vi. Y además ya no es prudente opinar sobre estos casos porque estamos en plena temporada electoral. Entonces, hay muchos cuestionamientos en todos lados. Acusaciones, dimes y diretes. Esto no es raro. Esto es así. Hasta el momento, las autoridades electorales del Estado no se han pronunciado acerca del hecho ni de las posibles sanciones a las que podría ser acreedor. Con imágenes de Ángel Lara, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.